Oh, blanca Navidad, sueño y compañía de arrepentimiento La iglesia es mi primera, fiel de sangre, de paz y de puro amor Oh, blanca Navidad, llene un blanco sueño y humanidad Puedo dar tu infancia volar al llegar la blanca Navidad Puedo dar tu infancia volar al llegar la blanca Navidad Puedo dar tu infancia volar al llegar la blanca Navidad Puedo dar tu infancia volar al llegar la blanca Navidad Puedo dar tu infancia volar al llegar la blanca Navidad Puedo dar tu infancia volar al llegar la blanca Navidad Chatea una buena ventaja Gracias por ver el video.